¡Máxima! ¡Máxima! ¡Atajó a Víctor Mineiro a la final contra Olimpia de Paraguay! ¡Queda eliminado y un salvo de Rosario! ¡Bien! ¡Realmente una pena! Porque en la construcción del juego New Times fue el mejor de los dos. En la construcción del juego, si uno suma los partidos, fue el mejor de los dos. Esta historia que tiene que ver con este agregado extraordinario lo priva a New시는 de pasar a la final de la Copa Bristol-Libertadores, me preguntan la figura, ¿será el arquero por la pelota que ataja en el final? Sí, digamos que fue el arquero, si es que están necesitados de que marquemos una figura. Una pena, Nunes demostró un fútbol que hasta aquí en la Copa Libertadores no había demostrado ningún otro. Y se va, se va por esta historia que tiene que ver con esta definición accidental, como es la de los penales, esta definición extraordinaria. Y sigue un equipo al que le alcanzó la bravura en el final para empatar.